La música alegre el alma Y bien que lo saben los estudiantes y profesores de la Escuela de Música Leandro Albiña Descargando sus instrumentos, llevaron lo que saben hacer al servicio de oncología del Hospital de Salud Donde muchos pacientes que padecen de cáncer se encuentran medicándose Pero fue oportuno llegar a alegrar la Navidad ¿Qué tal despedida de los estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias? Sí que se quedaron algunos en calzoncillos Pues siguiendo la tradición se rompieron los pantalones Nadie se escapó, acá a todos les caía Y aunque trataban de escapar, todos corrían a atraparlo y a destrozar ese pantalón Que los acompañó en su etapa escolar En estos días previos de la Navidad Sí que los comerciantes ambulantes hicieron de las suyas Al extremo que la puerta del mismo Palacio de Justicia Fue el lugar de ventas y ni qué decir, las graderías Total, ya nadie realiza el control Y bueno, ellos también aprovechan la oportunidad Algunos humideros de la ciudad son verdaderas trampas mortales Como lo ocurrido con esta niña que cayó en la trampa Y tuvo que ser auxiliada por los hombres de rojo Que durante varios minutos de trabajo Lograron rescatarla a la menor Gracias por ver el video